La, la, la... Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió ¿Será que tú estabas mal? Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo en mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Y no volví a ser el de ayer Y eso aún no te conquisté Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción De amor Oh, 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 oh Y eso te molestará Sol romper esta amistad Si no quieres marcharé Ay, te juro no insistiré Yo no te puedo obligar A quedar conmigo, a estar Pero yo necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir De esa historia una canción De amor La 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 Amén Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y vienes con un marido y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es él Pero quédate tranquila hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú serás grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete a por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reprochar Y eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema Encuentro con una rosa Que no se va a ver Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la que soja grita ¡Ay, amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema Muelto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Música 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 ¡Gracias! Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y vienes con un marido y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar, que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila, que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando, pero bueno... Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y que no quiero verte llorar Y que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema muerto con una rosa Que no suena saber ¿Dónde está el amor? Y quiero yo saber ¿Dónde está la queso que grita? ¡Ay, amor! Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema muerto con una rosa Que no suena saber ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Desde el teatro Que era Vivencias del amor Tenía un amigo y le pregunté qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Me dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón, que se sonrió y me contestó. Romperán más de diez veces tu corazón y si por un tiempo no encontrarás a alguien que te merece la duverdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú sabrás, la esperanza no tarda en cegar. ¡Viva! ¡Las pelas arriba! ¡Viva, Patián y en vivo! ¡Viva! 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 Chupón! when Vamos yo y así dije que venía yo, le li dawn cuentos de amor, y al que revivimos mucho me defraudó. me sentí miedo, moro, en lo que gonto acerca del amor, pero duele abrazo y de una voz contestó. como Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Juno ya podrá formar un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevará Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan todos los mejores que no son El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes La, 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 la La, 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 la Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió ¿Será que tú estabas mal? Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Ahí no volví a ser el de ayer Y eso aún no te conquiste Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción de amor ¡Ay, mi amor! Música Música Si no quieres marcharé Música Ay, te juro no insistiré Música Yo no te puedo obligar Música A quedar conmigo a estar Pero yo Música Necesito oír tu voz Música Me hace falta estar con vos Música Ayúdame a escribir Música 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 La, 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 la... Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar, tengas miedo y me lo metiste Pero quédate tranquila que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando, pero bueno... Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas Ay, perdona, tengo que decirte Tú serás grande para entender, pero mis hijos no podrán Empiezas ya una nueva vida Empiezas ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender, tienes que entender Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema Cuento con una rosa Que no se va a ver Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la que eso que gritan ¡Ay, amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema Cuento con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor ¡Ay, amor! Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo así viviste y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar, tengas miedo y me lo metiste Pero quédate tranquila que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando, pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete a por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Y eso no puedes reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema envuelto con una rosa Que no se va a ver Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la que soja grita ¡Ay, amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema envuelto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Donde está el amor Leo, desde el Teatro Apera, Vivencias del Amor. Me di a un amigo y le pregunté, que pensaba del amor, porque a mi me hizo sufrir y me lastimó. Me dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón, que se sonrió y me contestó. Teatro Apera, Vivencias del Amor, romperán más de diez veces tu corazón, y si por un tiempo no encontrarás. Alguien que te merezca tu verdad, sin querer muchas veces te caerás. Con lo que menos pienses tropezarás, pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. Teatro Apera, Vivencias del Amor. Teatro Apera, Vivencias del Amor. Teatro Apera, Vivencias del Amor. Hasta Dios diga qué persona será, la que te acompañe hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, y con cimientos con los años tendrán. Teatro Apera, Vivencias del Amor. Y el amor que dentro tuyo llevarás, que no lo borra ni una tumba. Tú llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Teatro Apera, Vivencias del Amor. Y sé que tanto sabe por qué no soy, el que me acompaña hasta el final. Teatro Apera, Vivencias del Amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.